Ya muchachos, chicos, ahí le estamos llevando de a poquitito, parte de una serial de Canal 13, tomas que son super rebuscadas, cuesta mucho hacerla, así que ojalá la hayan disfrutado, así que eso, disfruten el video, está muy simpático y seguimos acá en Miña del Mar, en Hotel Oji, chao.